con un especialista con quien es nuestra alquimista. En el programa estamos hablando de Natalia Barrera porque hay un tema muy interesante independientemente de una cuestión médica y que tiene que ver con la ciencia, que es lógica, vamos a charlar acerca del origen de las enfermedades y cómo lo emocional casualmente influye en eso. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cómo se puede evitar esta situación? Y de más detalles vamos a charlar con Nati. Nati, gracias por estar acá. Natalia, muy buenos días. Bueno, feliz de estar aquí y de hablar de este tema. Bueno, hablamos justamente de esto. Hay cuestiones que creo yo son médicas, que tienen una explicación por ese lugar, pero también hay una cuestión emocional que influye en nuestro cuerpo y que no sé si es el término correcto, pero colabora que uno se enferme. Y bueno, o sea, la medicina nos va a dar el pie fundamental para entender qué es lo que nos pasa en el cuerpo, sí, el diagnóstico es fundamental y obviamente el tratamiento médico, pero la medicina por suerte hoy está abriendo esa otra puerta hacia entender la parte psicológica. Por eso es muy importante entender que detrás de una enfermedad hay dos cuestiones más. Una que es la emocional y otra la nutrición. Hoy ya sabemos, gracias a avances científicos, el tema del intestino permeable y por eso hay tanto fanatismo detrás también de la alimentación, del ayuno y sus beneficios y que obviamente va a acompañar al tratamiento médico. Ahora, la clave fundamental es entender que detrás de todo síntoma, el 70% de las enfermedades son emocionales. El 70%, el otro 30% puede tener que ver con situaciones que a veces terminan siendo genéticas, a lo que vamos a estar trabajando el transgeneracional, como se dice, y también con el tema de la nutrición. Por eso muchas veces vamos a encontrar personas que tienen una rutina de vida realmente con una alimentación sumamente saludable, pero hay síntomas, ¿sí? O personas que hacen el tratamiento médico, se alimentan bien y el síntoma sigue ahí. ¿Qué está pasando? Esto que está detrás de la palabra estrés y que los médicos también hoy están nombrando, uno cuando va a la guardia, generalmente el médico nos basa los estudios correspondientes y demás, pero siempre va a estar mirando más allá, especialmente cuando en los estudios da todo bien. ¿Qué está pasando? Todo te da bien, lo que pensábamos que podías tener no lo tenés. Entonces ahí tenemos que mirar la parte psicológica, ¿no? Es decir, algo está pasando, tu cuerpo está expresando alguna situación emocional y el médico va a tratar de que uno vaya al psicólogo, que empiece a hacer alguna terapia. ¿Para qué? Para descubrir qué es eso, que no se manifiestan los análisis y que puede estar ocasionando esa enfermedad. Nati, para entender un poco más esta situación que bien explicabas y que casualmente tiene que ver con lo emocional. ¿Hay cuestiones que tienen directa relación? Digo, ¿se puede identificar? Pienso rápidamente, no sé, si uno tiene cuestiones o preocupaciones más relacionadas con lo familiar o con alguna cuestión que viene arrastrando, eso se puede expresar. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? A través, no sé, de alguna molestia en el riñón, de algún problema así específico o no es tan lineal eso. Sí, hoy tenemos muchos estudios, por ejemplo, hubo un médico alemán, el doctor Hammer, que es el que descubre, gracias a tener la posibilidad de mirar la historia clínica de muchos de sus pacientes, la historia de los síntomas y los órganos, o sea, la parte emocional. Él empieza a hacer esta primera investigación y de ahí va a surgir todo lo que es la biodescodificación y sus ramas, que son las leyes biológicas, estas cinco leyes biológicas que hoy muchos médicos también están utilizando para abordar la parte emocional, además de, obviamente, la medicina convencional. Entonces, detrás de un síntoma hay un conflicto emocional, por ejemplo, como decías hoy, los riñones, que tienen que ver con los líquidos, o sea, los riñones, su función tiene que ver con el purificar los líquidos, con la liquidez, y a nivel simbólico representa el dinero, los líquidos, por eso decimos nos liquidan el sueldo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con líquidos tiene que ver con los referentes, con el tema del dinero, con situaciones en donde sentimos muchas veces que algo se nos desmorona. ¿Por qué? Porque los riñones tienen que ver con la estructura en donde uno se sostiene. Entonces, cuando la persona vive una situación en donde se le desmorona su existencia, se desmorona quizás porque perdió el trabajo, perdió su liquidez, se quedó sin parte de la herencia, puede manifestar algún síntoma en los riñones, esto desde lo general, pero cada órgano nos cuenta una historia en particular. Ahora, te estaba escuchando, ¿no, Nati? Adhiero a que muchas de las enfermedades, por supuesto, tienen su origen en lo emocional, pero sí también hay que ser aquí, me parece, como sumamente cuidadosos, ¿no? En cuanto a lo que es la bio-neuroemoción o la bio-decodificación, digo, los profesionales también deben hacer una búsqueda integral de tiempo y exhaustiva con los pacientes ante las enfermedades o los síntomas, ¿verdad? Ser muy cuidadosos en este sentido. Sí, por eso es tan importante la integración. Es muy importante y por eso hoy hay tantos médicos que sumaron a sus estudios todo esto que tiene que ver con las leyes de Hammer, sí, hay muchos médicos hoy, y también entender que todo se tiene que hacer a la par, ¿sí? ¿Por qué? Porque la herramienta psicológica lo que nos va a servir es para encontrar los traumas o lo que está pasando a nivel emocional que muchas veces hace que el tratamiento médico no funcione. Es decir, para mí la parte emocional la tenemos que mirar exclusivamente cuando de pronto el tratamiento no funciona o cuando el médico se le terminan los papeles. No sabe qué está pasando, ¿sí? Ahí entra ese otro campo, ¿no? Cuando uno dice, che, pará, acá hay otra cosa que desconocemos y no sabemos por qué la persona está manifestando este síntoma. Muchas veces los síntomas psicosomáticos, ¿sí? El tema cuando la mente enferma al cuerpo, estas cosas que por ahí dentro de la medicina convencional no se entiende y que en realidad tiene una lógica cuando trabajamos desde la neurociencia, ¿sí? Porque el cuerpo recuerda los traumas. Estos síntomas que no se van ni siquiera con medicación que terminan siendo muy perjudiciales para la persona. Uno cuando le duele algo realmente quiere soluciones, lo primero que va a hacer es ir al médico, pero cuando la medicina convencional de pronto no está encontrando solución porque por ahí hay síntomas que son demasiado psicosomáticos, tenemos que recurrir a la parte psicológica e integrar para que el proceso que hace el médico pueda funcionar también. Nati, en este contexto y ya para ir cerrando, por lo menos de mi parte, ¿qué nos dice el malestar en cada parte del cuerpo? Porque también eso está bueno para empezar a entenderlo y para darle continuidad a esto que bien explicás. Bueno, cada órgano tiene una función, ¿sí? Por ejemplo, una persona que le duele la cabeza, la cabeza cuando uno dice, bueno, te duele la cabeza, ¿qué es lo que no podés hacer? Porque a cada persona, dependiendo del síntoma, le impide hacer ciertas cosas. Generalmente alguien que tiene mucha migraña, mucho dolor de cabeza, lo primero que va a hacer es que no le venga la luz. Quiere cerrar los ojos, ¿viste? Y se pone en la habitación y no quiere escuchar nada. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad la cabeza está sobreexigida en un modelo de pensamiento, ¿sí? Entonces sabemos que la persona quizás está pensando demasiado en un asunto que la está estresando, la está preocupando, y la cabeza como solución a esa idea que no encuentra solución, manda el dolor de cabeza para que la persona deje de pensar. Porque cuando a vos te duele la cabeza no podés pensar. Te querés ir a dormir, querés descansar, querés reparar. Entonces es la manera muchas veces que tiene la biología de poner un freno a un pensamiento que te está estresando demasiado. Ahora, cuando la migraña es repetida, es decir, no es que me dolió la cabeza hoy porque me pasó algo, sino de que vengo hace 20 años con dolores de cabeza y ya empiezo a entrar en la identificación de cefaleas crónicas, ahí tenemos que preguntarnos qué trauma vivió la persona, cuándo aparece el síntoma. Entonces vamos a encontrar muchas cuestiones. Por ejemplo, en varios casos que he atendido sobre migrañas crónicas, terminamos yendo, por ejemplo, al tema del hueso atlas, porque hay un hueso acá atrás, el atlas, que mucho no se conoce, que cuando la persona muchas veces vive algún accidente, a veces se tropieza en la calle o se cayó de un caballo y este huesito se descoloca y genera a veces hasta vértigo y por ahí uno va al masajista, va al médico y demás y no se va al síntoma y tiene que ver con este hueso que se descolocó. Y otras veces cuando trabajamos lo emocional descubrimos que muchas veces el tema de las cefaleas recurrentes vienen como el trauma del parto. Las personas que nacieron con forces generalmente tienen este trauma y desde muy pequeños viven esta situación de dolores de cabeza desde la infancia. Entonces, este es el trauma del nacimiento, porque muchas veces el dolor de cabeza, al igual que el dolor en cualquier otra parte del cuerpo, viene como el recuerdo a una situación del pasado que todavía no hemos podido gestionar. Así que, por ejemplo, en la cabeza tenemos que preguntarnos cuándo apareció el síntoma y cómo lo manifiesta la persona para descubrir la historia. Ahora, Nati, ¿en cuánto tiempo una persona puede empezar a sentirse mejor o entender que quizás muchos de estos dolores de cabeza, por ejemplo, tienen que ver con esta situación traumática o emocional? ¿O cómo también o cuál sería el recurso para que una persona pueda ser consciente de esto? Porque quizás alguien que ha trabajado o que sí está más abierto a lo que es una terapia o lo que sea, le va a ser más fácil, pero hay mucha gente que quizás hacer esta relación o este vínculo de una enfermedad con el cuerpo y con algo emocional, le cuesta un poco más, ¿no? Sí. Bien, lo primordial es entender que el conocimiento no equivale a la conciencia y se requiere la conciencia para sanar el síntoma. ¿Qué es esto? Hoy tenemos a disposición, por ejemplo, en mi canal de YouTube tienen casos en vivo y demás, pero también en Google van a encontrar el diccionario de biodecodificación. O sea, hoy por suerte tenemos un montón de información, inclusive gratuita. Ahora, uno puede tener el conocimiento del origen emocional de esa parte del cuerpo, ¿sí? Pero tener el conocimiento no nos sana. Claro. Lo que nos sana es entender que el síntoma viene a poner un límite que yo no estoy poniendo en mi presente, en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene que pasar a la acción en su vida poniendo el límite que el síntoma le está pidiendo, ¿sí? Entonces, si la persona no sabe qué es lo que tiene que hacer, es decir, no sabe cuál es el paso a la acción, es porque todavía no entendió a qué vino el síntoma. Entonces, lo primordial es comprender esto. Cuando yo me entero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En uno de los casos que yo tuve, un señor vino con una alergia que era tipo una psoriasis en la cabeza, hacía dos años, había ido a todos los médicos y por más que tomara medicación no se dejaba de rascar. Cuando descubrimos por qué tenía ese síntoma, que tenía que ver con una separación inminente de su pareja, pero que él de alguna manera no estaba viendo que la mujer se quería separar de él. Entonces, cuando toma conciencia que en realidad ese síntoma venía a poner un límite, que en realidad la mujer sí se quería separar, pero él no quería hacerse consciente de esa historia, entonces aparece el síntoma como para evadir eso que está pasando. Entonces, la pregunta que le digo es esto, mira, yo no sé si vos te querés separar o no, pero hasta que no te separes, es decir, que no suceda eso que el síntoma te está pidiendo, vas a seguir manifestando el síntoma. No solo que en el momento de darnos cuenta la persona dejó de rascarse, es decir, en el momento donde uno toca, aunque no haya pasado la acción, tiene que bajar el nivel de dolor o de síntoma. Eso ya nos da un indicativo que es por ahí. Ahora, la persona en su presente tiene que dar ese paso que generalmente le da miedo, que es un límite. Ahora, esta persona, en lo particular, a la semana hizo lo que tenía que hacer, habló con su mujer, los dos se pusieron de acuerdo, se sinceraron realmente, más allá de lo difícil que es una separación, pudieron ponerse de acuerdo y dar el paso que había que dar y que venían postergando, y automáticamente el síntoma se fue. Un síntoma, chicos, que hace dos años tenía esta persona y que estaba en jaque subida porque ya no daba más, era rascarse 24 horas sin que nada le pudiera solucionar la vida, ni siquiera la medicación. Entonces, es un gran estrés. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el síntoma viene a que yo haga algo. Y generalmente eso que tengo que hacer, y no lo quiero hacer, a veces es dejar un trabajo que realmente me estresa, separarme y qué sé yo, darme cuenta que no es la vida que quiero, y tomar conciencia de eso. El tema es que el síntoma cada vez se agrava más para que yo pase a la acción. Por ejemplo, en una diabetes, la persona vive en combate porque el azúcar en sangre sube para que la persona pueda irse de un lugar en donde está soportando. Entonces, la diabetes, a mí me gusta jugar con las palabras que significa diabetes, diabetes, vete de un lugar, vete de una situación, andate de ahí, te tenés que ir o tenés que echar a alguien y no lo haces, soportás, soportás, soportás. Cuando entiendas de dónde te tenés que ir o a qué le tenés que poner el límite y lo hagas, la diabetes se va a regular, o sea, se va a regular el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque en realidad el síntoma, su función primordial es contarnos una historia emocional y además entender que el cuerpo no se enferma porque sí. O sea, hay un montón de condiciones. Y obviamente que cuando hacemos lo que hay que hacer, más lo que el médico nos dice o la alimentación nos dice para bajar el nivel de estrés, obviamente todo empieza a funcionar. Nati, te agradecemos esta charla y estos minutos con la mañana del 4. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Gracias.